Esta es la canción para todos los salvadoreños en honor al Caliche salvadoreño Embajador soy del Caliche, del Caliche salvadoreño Y créanme no soy tan chiche, me sé de P, de P, a P, el Caliche salvadoreño Conozco el palabreo de todos mis paisanos, de obreros y obreras y su caliche Que aquí lo traigo en mis propias manos, yo me sé de memoria, mi tierra y sus paisajes Conozco su historia y sus personajes que han trascendido, eterna gloria Caliche, yo soy, orgulloso de mi nación, Caliche, yo soy, un catrejo de corazón Caliche, yo soy, orgulloso de mi país, Caliche, yo soy, y siempre pipí me hace muy feliz Vamos a disfrutar el baile del Caliche salvadoreño Caliche, yo soy, orgulloso de mi nación, Caliche, yo soy, un catrejo de corazón Caliche, yo soy, orgulloso de mi país, Caliche, yo soy, y siempre pipí me hace muy feliz Embajador soy del Caliche, del Caliche salvadoreño Conozco el palabreo de todos mis paisanos, de obreros y obreras y su caliche Que aquí lo traigo en mis propias manos, yo me sé de memoria, mi tierra y sus paisajes Conozco su historia y sus personajes que han trascendido, eterna gloria Caliche, yo soy, orgulloso de mi nación, Caliche, yo soy, un catrejo de corazón Caliche, yo soy, orgulloso de mi país, Caliche, yo soy, y siempre pipí me hace muy feliz Oiga, don Napo, bajémoslo del chuzón, porque ya llegamos a la fundación A huevos, doño, bajémoslo y después de hasta el tope Caliche, yo soy, orgulloso de mi nación, Caliche, yo soy, un catrejo de corazón Caliche, yo soy, orgulloso de mi país, Caliche, yo soy, orgulloso de mi país Repitir, me hace muy feliz Abuevo, Apiarse, Tachivo, Ifuelule, La Celeta, Maje, Yunche, Cholotón y Yuyo Nen, Púcica y Giristanga, Arriba El Salvador De acuerdo me traten con nuestros pueblos vivos